Música 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 Vamos a dormir a ver si nos dejan dormir Vente, vente, donde es cuadrado ahí Música Okay Música 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 me jodieron, me jodieron caí me comieron en serio aparecí en el avión otra vez el avión no cree en nadie este avión no cree en nadie es como la película de diesel pero yo no entiendo que es que antes no sabias en seguimiento no sé no sé de verdad ah unos corazones Will para la dieta parecen corazones no? que carajo es eso no sé no sé no sé no sé no sé no sé hay un pasillo pasillo esto está trancado no sé no sé o es por debajo no sé ni idea la gente es que yo me estoy preparando por el limón también no sé no sé no sé no sé no sé no sé eso que son esas cositas en la espalda brazos mi amor y piernas yo creo serio serio si mira el alco no me cae mi cabeza mi cabeza Ok Nos quedamos jodidos aquí Porque si hay salida por allá abajo No podemos prender el flashlight ¿Y esa cabeza? No puedo darme alcanza No para que hay más caminos Otra cabeza más I don't like it man Y para allá hay otra cabeza más Will Come with me No para que hay más caminos 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 diente parece ya yo estoy sin estamina esta vivo ese cago tengo yo que no quiero salir de aquí ya y tengo que tanquear tengo que tanquearlo porque Will no tiene vida ay Will ay cabrón lighter de mierda de Will yo creo que cuando ustedes salgan de ahí va a ser de noche y los van a coger y los van a clavar lo mas cabrón bueno si salimos de aquí un logro para empezar que carajo es eso que carajo es agua agua cogiendo wey que haces cerca que hace mucho cuido anda ver carajo por aquí si que nos matamos ya me tiré ya me tiré mira un bebé mutante mira un bebé mutante me mataron Will los bebé los bebé que fucking creepy el más pasa que es de ahí ese si que yo no lo voy a buscar moradeja de la historia pa' el carajo la cueva vete pa' el carajo tú llegas a ver a los bebés